Hola muchachos, hay varias cosas interesantes con el 412P o el 412 que es el helicóptero que usa la Fuerza Aérea Chilena. Se hizo una actualización que es fundamental y bastante importante. Funciona en el grupo de aviación número 5, la 3ª Brigada de Puerto Montt. ¿Por qué les digo que es importante? Primero, hay tres modificaciones muy buenas. Ahora, fueron modificados lo que permite operar con mayor capacidad, es decir, mayor peso puede transportar. Además, también puede volar mucho más alto, también se actualizó ese sistema y puede volar con mayor intensidad de viento. Recordar que el sur de Chile es bastante traicionero respecto a eso. Y en el sur de Chile son la mayoría de estos helicópteros que son los primeros que llegan en caso de catástrofe o ayuda incluso médica, lo cual le permite de cierta forma tener mayor configuración o mayor capacidad de evacuaciones médicas, por lo menos de acuerdo a los pilotos que operan este tipo de aeronave. Al actualizar se incrementan las capacidades de carga, lo que permite utilizar el máximo peso disponible. Con esta configuración se puede, por ejemplo, rescatar con mayor eficacia operativa. Además, aumenta la cantidad de personas en el traslado. Y eso es muy bueno. Y este es un mensaje para la Fuerza Aérea en forma cariñosa. Espero que algún día puedan comprar o adquirir helicópteros con mayores capacidades. Sabemos que el sur de Chile es complicado. Sabemos que el sur de Chile, en general, la mayoría, donde no se puede incluso tener pistas como los... Para aterrizar aviones C-130 o otro tipo de aeronaves, necesariamente se usan estos tipos de helicópteros. Algún día espero que... Yo sé que los videos me los ven porque no sé qué está pasando con mis videos, Pero se han ido posicionando en páginas de noticias internacionales. Por lo menos esta semana van cuatro. Cuatro o cinco. Perdón. Van cinco videos que se han ido posicionando en diferentes portales. Incluso muchas de las noticias no son ni el portal ni defensa.com, ni defensa.com. Que tengo mucho cariño a los chiquillos, la gente de InfoDefensa.com. Hay un trabajo bastante profundo respecto a eso. Pero sale de otros portales de noticias que incluso subo o información que me llega de otros países. Pero me he ido posicionando con videos de noticias importantes. Por lo menos lo he estado ojeando y lo tengo incluso en unas fotos para que se den cuenta. Ayer los chicos de la revista Vortex. Un saludo para ellos. Me mandaron un video. Quisieron un video respecto al tema del avión CAI que también se lo hice. Un saludo para ellos. Se les recomiendo la página. Es muy muy buena la página. Visítenla. Ellos en su día y un momento hablaron del centro de mantenimiento autorizado por la empresa Bell. Cada una década la trayectoria de trabajo de helicópteros Bell. Y gracias a la incorporación de elementos para trabajos extorturales. Se ha trabajado también en los helicópteros Bell de los siguientes modelos. El Bell modelo 205, 212, 412 y el 412 EP. Y también los helicópteros UH-1H. Que incluso se le incorporó un balde para apagar incendios. También en 2018 se le incorporaron a los UH-1H. Fueron adaptados prácticamente en ese sistema para poder apoyar en forma logística. La empresa nacional ENAER está trabajando en el desarrollo para tener un brazo para el helicóptero Bell, el 412 y también el UH-1. Según la empresa chilena estatal dio inicio al proyecto y el diseño para implementar un brazo de soporte con el propósito de instalar en ellos focos de búsqueda y cámaras opte electrónicas. Que se espera durante este año simplemente el primer prototipo. Interesante. Desarrollo local. Interesante esto. Como hito es importante. Tres ejes. Mayor capacidad de peso. Mayor altura. Y mayor capacidad de soportar vientos en el sur de Chile. ¿Qué les parece esta modificación? Buena. Pero cariñosamente le digo a la Fuerza Aérea de Chile deben pensar chicos en cambiar los helicópteros a mayor capacidad. Se lo vuelvo a repetir. Los helicópteros comprados que se compraron los famosos halcones negros funcionan dentro de Santiago. La mayoría de ellos. Pero necesariamente también hay que ver el sur de Chile. Ya. Ahí falta un poquito. Se lo digo en forma cariñosa. Yo sé que ven los videos. Por algo me estoy posicionando dentro de páginas noticias en temas militares a nivel internacional. Ya he visto varios portales que están usando mis propios videos. No sé. Darles gracias también a las páginas que te van incorporando respecto a eso. Incluso sacando noticias o comentando videos respecto a temas militares. Gracias. 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 Gracias.